La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Sintra, ya no impondrá la ley de movilidad en el transporte público bajo la modalidad de mototaxi, advirtió Armando Camaljoil, líder de la cooperativa Ecos de los Mayas, tras afirmar que luego del conflicto con el servicio colectivo, se prometió entregar concesiones y sustituir las unidades de fábrica, pero jamás se cristalizó. Y no, hasta ahorita, mientras no haya ninguna disposición, ellos van a seguir, ustedes se van a tener al margen y va a haber literalmente un trabajo coordinado con las autoridades municipales, dado que Sintra, de plano, no quiere meter mano. Así es, definitivamente, vamos a seguir trabajando con la autoridad municipal. El declarante manifiesta que seguirán siendo regulados por el ayuntamiento. a través de la dirección de transporte. Lo que son los asamblajes de mototaxi hechizas, ni la autoridad a nivel estatal puede desaparecer. Te lo voy a decir porque, porque esto es un servicio que se viene prestando hace años. El servicio de mototaxi se modificó, pero este servicio se ha estado prestando hace años. Esto es como usos y costumbres, no podemos desaparecer esto de aquí a mañana. Ahora asegura que no permitirán más engaños porque el transporte del mototaxi se ha arraigado a sus usos y costumbres, efecto por el cual las imposiciones solamente generarán enojo entre los transportistas, ya que en un primer acercamiento solamente recibieron mentiras. Para Canal 10 informó, Juan Ojeda.